¿Qué tal mis estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia. Y en esta cápsula voy a continuar con las actualizaciones de las normas de urbanidad y de las reglas de buena educación, pero las adecuadas a nuestros tiempos y a nuestras costumbres y al cambio y evolución de hábitos sociales que han venido ocurriendo en los últimos 20 años. Y hoy quisiera referirme a las normas de urbanidad que deben privar en un antro. En un antro que es un lugar de bebidas alcohólicas y de música a todo volumen, donde la gente y todo el mundo suele ir a distraerse, a pasar un rato, a platicar, si es que se puede platicar, con los amigos o con las amigas. Y hay tres errores que quisiera marcar porque son francas faltas a las reglas de urbanidad y lo contrario sería marcar las reglas de urbanidad. La primera, no tome de más, no se embriague. Es un riesgo muy alto, entre otras cosas. Primero, porque destruye su imagen muy mal. Segundo, porque pueden aflorar todos sus demonios y puede provocar problemas. Tercero, porque si está usted embriagado, puede usted ser víctima de la delincuencia, tanto de la que está concurriendo al antro, como de la complicidad que podría haber entre las personas que atienden el antro y que siempre están ubicando a las personas que se encuentran en muy mal estado de embriaguez para asaltarlos o robarles algo ahí mismo. Esa es la primera. La segunda, si usted ya tomó y se siente muy alegre, pero se le pasaron las copas, no busque reyertas. No deje que ese demonio aflore en ese momento y en ese lugar. No busque pelea. Obviamente, si usted no está embriagado y a alguien le busca pelea, evítela. Pero si no la puede evitar, pues tampoco sea inofensivo, defiéndase. Pero usted mismo, mi querido estilócrata, no busque reyerta, no busque pleito. Eso habla muy mal de usted. Porque además, usted no sabe con quién se va a enfrentar. ¿Qué tal si se va a enfrentar con un experto en taekwondo o una de esas cosas de artes marciales japonesas, orientales o israelitas? Y le puede ir a usted muy mal si usted no es un experto en el tema. Y la tercera, que me parece muy importante, no intente ligar a una chica que viene acompañada. Esa es una falta de respeto, en primer lugar, a usted mismo. En segundo lugar, a ella. Y en tercer lugar, a su acompañante. No intente hacerlo, no intente ligar. Yo no sé si la chica no viene con el novio, quizás nada más venga acompañada con un grupo de amigos o amigas, si ella le da entrada y permite que usted se acerque, usted respetuosamente acérquese, converse, obtenga su teléfono y obtenga una cita. Y déjela con sus amigos y usted regrese con los propios. Porque cada quien está en su fiesta. No se mete en la fiesta de otros. Estas son normas nuevas que deben privar en la conducta de uno cuando uno va a un antro a divertirse y a pasarla bien, porque a eso se va al antro. A pasarla bien, a relajarse, a divertirse, a pasar un rato entre amigos y a no tener problemas. Y mucho menos no tener problemas con la delincuencia. Por eso le insisto, no se embriague. Y si creen que se le pueden pasar las copas y se va con un grupo de amigos, pues sigan el consejo que las autoridades daban antes. designen a un conductor que no va a tomar nada y que es quien en su propio auto va a regresar cada uno de ustedes a su casa y él se va a ir a la propia, pero él se va a ir sin problemas con el alcoholímetro y sin problemas con las autoridades y sin que ustedes tomen el riesgo de que un taxista o un Uber o lo que sea los asalte. Esas son las tres normas que creo que deben privar hoy en día, que siempre han existido, pero hoy en día esto es muy evidente el problema. Son tres normas. No se embriague, no busque reyerta y no trate de ligar con una chica que viene acompañada por un varón. Esto es todo amigos, espero que lo que acabamos de decir les sirva ya como el inicio de su decálogo de las nuevas normas de urbanidad en el siglo XXI para millennials y centenials. Si les gusta lo que dije, compártanlo. Si no les gusta lo que dije, estoy completamente dispuesto no a debatir, sino a escuchar sus opiniones para que nos enriquezcamos recíprocamente unos con otros. Ustedes me dicen algo que yo no sé y viceversa, y entre los dos hacemos un decálogo nuevo. Que la pasen bien amigos, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esa es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.